¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes en esta ocasión de Transformers Kingdom World for Cybertron y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Eraser de Transformers Kingdom World for Cybertron en su modo robot y acá podemos verlo en su modo alterno, bueno, su modo animal es un ave bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y con la cabeza de su modo ave y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot y bueno, pero esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao